Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer Multimodal Prons con Gemini y Lanchain. Y bueno, lo he bautizado este vídeo como hablar con tus documentos. Vamos a ver una serie de ejemplos de cómo podéis utilizar un LLM y en este caso también la librería Lanchain. En uno de ellos vamos a colaborar también con el Vector Storeface y vais a ver cómo podemos extraer información o usar la información que contienen nuestros documentos para contestar preguntas o simplemente saber determinada información del contenido de estos documentos. Vamos a ver, como siempre os he preparado unas notebooks en los cuales iremos viendo una serie de ejemplos y con ellos os voy a guiar a través de distintos escenarios de cómo podemos usar las capacidades del Gemini 1.5 Pro. Estamos usando la versión de 2 millones de tokens, aunque podríamos usar perfectamente la de 1 millón de tokens. Aquí en estos ejercicios vamos a trabajar solo con un único documento y haciendo 0 softpronting o few softpronting, pero los documentos no son excesivamente grandes. En principio, los requerimientos para hacer este ejercicio os los voy a pasar aquí con este fichero de requirements. Estoy trabajando con Python 3.11 en un entorno con DA y las librerías que veis en el fichero requerimientos. Una vez terminado el ejercicio os pasaré todos los tres notebooks con el fichero de requerimientos al repositorio como es habitual. Necesitáis una cuenta en Gemini Studio y otra cuenta en el Vertex AI, tal y como lo tengo configurado. Y sobre todo para aquellos que sois suscriptores y que ya habéis visto varios vídeos del canal, hay una propia playlist en español en este caso que nos cuenta sobre Vertex AI. Y en ella tenemos cómo crear tanto la key para acceder o la key en el Google, en el Gemini Studio, o cómo crear una service account en Google Cloud y darle permisos para acceder a Vertex AI, que son los dos SDKs que voy a utilizar para conectarme con los modelos de Google, tanto con el Gemini Pro como con los Embeddings de Gemini, los que nos proporciona el Model S-Embeddings 001 que nos proporciona también Google. Bien, vamos a empezar por el primer ejemplo que es sencillamente tomar un documento, un PDF y extraer información, bueno, utilizarlo, crear un PROM multimodal y pedirle una serie de información al propio modelo y en el PROM vamos a utilizar el contenido del documento y, bueno, pues un texto en el cual le vamos a pasar las instrucciones de lo que queremos que extraiga del propio documento. Bien, el documento, todas las variables que necesito yo las tengo cargadas en un fichero de entorno, un .emp, y utilizo la librería Python.em para cargarlas en memoria. Adicionalmente, esas variables me sirven para configurar tanto la inicialización de Vertex AI, y ahí tengo el proyecto, la región y la Google API Key para el Gemini Studio. Bueno, cargamos las librerías que necesitamos, como veis voy a hacer una autenticación usando una Service Account y luego uso, importo lo que vamos a necesitar de los modelos, del modelo Gemini, del SDK. Aquí simplemente leemos los ficheros de credenciales y hacemos un, digamos, login en Vertex AI. Aquí utilizamos, definimos el modelo que vamos a utilizar. Aquí, bueno, como veis estoy utilizando, importando de nuevo esto, que no lo necesitamos. Cargamos el image, por si vamos a visualizar, que de hecho no lo hacemos. Creamos una generación de seguridad, de safety, más que de seguridad, es una safety configuration para los tipos de contenidos, cuáles son los tres holes en los cuales se va a bloquear el contenido. Como bien sabéis, en este caso, aquí tenéis varias, hay cuatro categorías, y luego hay cuatro niveles de protección, desde uno prácticamente que pasa todo, hasta uno bastante restrictivo, en función de hate speech, contenido peligroso, sexualmente, o sea, que con contenido sexual y con contenido harassment, o sea, diversos tipos de personas o grupos. Generamos una configuración para que el modelo haga generación de texto. Y aquí, efectivamente, esta línea me sobra. El copy-paste, qué malo es. Al final, disculpad, voy a quitarlo de aquí, porque al final, qué malo es el copy-paste. Es que crear esta función, ya lo tenía dentro, es que lo tenía hecho de uno de los novos anteriores, y como voy copiando de uno a otro, pero bueno, como veis, aquí estoy utilizando el Gemini 1.5 Flash 001, la última versión, este tiene un millón de tokens, y bueno, pues, con el modelo, pues, generamos un contenido, le pasamos un documento, a esta función le pasamos el documento, esto es un objeto del tipo part, que es una clase del SDK, y luego el pronen texto. Le pasamos la configuración de generación, los niveles de safety, y si vas a hacer streaming. Entonces, vamos a abrir este documento, que es el part source 1 PDF, que esencialmente no es más que un printing de una tabla de un Excel, el caso que tenemos que hacer aquí, pues, es extraer información, es prácticamente una información estructurada, pero, como no nos soporta ninguno de los modelos que tenemos ahora, o por lo menos de los más conocidos, nos soporta el fichero XML o XLS directamente, XLSX o XLS. No lo acepta directamente, lo que hacemos es imprimirlo en un PDF, y se lo pasamos al Gemini. Si no te aceptan PDF, el GPT-4O o el Cloud-E3, pues, si no te soportan PDF, que de hecho creo que los dos te lo soportan, puedes pasarle, si no, una imagen. Imprimes esto en un JPEG, y ya tienes esencialmente lo mismo. En el caso de Gemini, el PDF te lo acepta, con lo cual le voy a pasar este PDF. Y en base a este PDF, le voy a hacer una serie de preguntas. Para cargar el PDF, pues, simplemente lo abrimos en binario, luego lo codificamos en base64, y ese base64, luego creamos un objeto part. El part viene con el método fromData, en la parte Data, metes la codificación en base64 de ese fichero que has leído. Esto puede ser un fichero, o puede ser una imagen. Y lo único que luego tienes que especificar, el maintain. Aquí en este caso es Application PDF, y en otros casos puede ser imagen barra JP, cotif, o la imagen que le vayas a pasar. Como veis aquí, leemos el fichero. Veis que aquí, bueno, pues es un... Estamos leyendo en binario, pues veis que es un PDF. Aquí, una vez codificado, esto lo va a transformar en texto. Eso es lo que hace esencialmente la codificación base64. Y aquí creamos un prompt. Quiero que me extraigas la compañía, el estado, la... Bueno, si nos vamos al fichero, al original, estoy pidiendo que me extraiga todas estas columnas de esta empresa, en concreto, Yuga Studios. Bueno, pues hemos creado el prompt y simplemente lo llamamos y ahí lo tenéis. Si queréis comprobarlo, pues simplemente podemos ir verificando esto uno a uno, las columnas, y vais a ver que coinciden exactamente en lo que... en la información que está. Como veis, incluso le pregunto si tiene una fecha de disolución, que en este caso no la tiene, por eso me registro el web blanco. Y luego la oficina y el register of your address y el main address line. Cuando la información está organizada en este tipo, para el modelo es súper sencillo extraer la información. Si te cabe todo en un prompt y le puedes mandar una página, un fichero, ya sea en PDF o en imagen, que es, como veis aquí, una estructura tabular de columnas y filas, esto el modelo lo va a extraer sin ningún problema. Os lo garantizo, esto lo he utilizado en bastantes cosas y funciona muy, muy bien. O sea, podríamos extender luego con los otros detalles todo esto. Bueno, podríais crearos una aplicación que simplemente parsea, o sea, podéis colectar en base a una encuesta, a un survey o colectar información de vuestros clientes en base a un Excel con una estructura y luego simplemente crear una serie de prompts y mandarle el prompt con el PDF al modelo y simplemente os extraería la información. Esto obviamente lo podéis complicar todo lo que queráis, luego poner lógica para tomar la... como se dice, haberos creado una clase, una data class con pedantic o con Python directamente, esa data class es la que la que enforza el tipo de dato, todo lo que tiene que traer, etcétera, etcétera. O sea, aquí esto luego, como vais a ver luego en... a través de Landchain, por ejemplo, puedes utilizar una serie de... de... de tools que tiene... con los que tiene incluidos la librería para poder hacer un enforcement de... de los datos que quieres extraer y de... y como quieres incluso que te los formate de salida. O sea, esto puede ser una herramienta de extracción de data, sobre todo, ya os digo, estructurado, es bastante... es bastante fácil, aunque el formato sea un fichero no estructurado, que sea... no sea un CSV, sino que sea un PDF, como es en este caso. pero para los efectos de... de la propia... del propio modelo, esto, pues, es bastante sencillo, ya que la información, pues, es práctica, como os digo, estabular y es muy sencillo para el modelo entenderla. Luego vamos a... a un segundo ejemplo, que yo lo he llamado hablar con el... con tu PDF. Esto, eh... que hemos visto hasta ahora, pues, es bastante sencillo cuando el documento, es pequeñito, pero si tienes un documento de, como en este caso, de 143 páginas, pues, vas a desbordar el... la ventana de contexto. Y aparte, bueno, si se lo pasas en una sola llamada, pues, es bastante ineficaz. Le pasas un documento del que solo quieres usar la... una sola página, por ejemplo, pues, es bastante ineficaz. Cada vez que... que quieras extraer algo del documento, si le pasas todo el documento, pues vas a gastar a lo mejor 30.000 tokens en cada llamada y es muy, muy ineficaz. Te va a funcionar, pero aparte de ser más lento, pues, es completamente ineficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es utilizar, en este caso, la unchain y utilizar una... una chain en combinación con una... con una base de datos de vectores. Esto es uno de los casos más... más típicos, pues, para poder hacer un... lo puedes llamar un Q&A, Questions and Answers, con tus propios... con tus propios documentos. Entonces, como veis aquí, esto es un documento de la creación de una compañía, es un documento público, y lo que... lo que vamos a hacer es preguntarle por determinada información que hay dentro del documento. Como este documento, como veis, tiene 143 páginas y lo dicho, podemos mandárselo, a lo mejor cabe en el... en el... en la ventana de contexto, pero... eh... ¿qué es lo que puede pasar con eso? De que, como os digo, eh... os vale para este 143, pero si tenéis uno de un... de mil páginas, pues ya nos va a caber. Y luego, lo siguiente, si vais a hacerle varias... si vais a... eh... eh... empezar una conversación con el... con el modelo, con memoria y todo este tipo de cosas, o queréis crear un bot el cual, eh... digamos que... que sirva a múltiples usuarios y en el cual tú has cargado eh... o vas a utilizar múltiples documentos, pues ese approach no escala demasiado bien. con lo cual, lo que tenemos que hacer es, como os digo, utilizar una base de datos de vectores y la Unchained o la MindDesk que también tiene algo similar eh... para poder crear un... una cadena en la cual, utilizando eh... la base de datos de vectores, pues busque esta base de datos de vectores la información relevante dentro del documento y eso es... esa información relevante se la pasemos a... eh... para que nos construya la respuesta. Muy bien. Pues vamos a ello. eh... pues en principio empezamos con lo mismo, creamos, eh... o sea, cargamos nuestras variables, esto si queréis eh... instalar la... face con soporte GPU, pues tendréis aparte que cambiar el... la versión... bueno, no necesitáis cargar la... cambiar la versión que tenéis en los requirements, eh... simplemente eh... activáis esta variable y os instalará... obviamente para cargarlo en GPU necesitéis tener instalado el CUDA Toolkit eh... correspondiente para... para vuestra... para... para vuestra... para el... sí, el CUDA Toolkit en Python correspondiente a la versión de... de... de CUDA Toolkit que tenéis instalado en... en vuestra máquina ya sea el driver de... en la versión Windows o la versión Linux. Luego, como veis, vamos a utilizar Lanchain, algunas de estas importas, eh... entradas seguramente no las necesitamos, pero bueno, eh... la que no necesitéis como... Chroma, aquí veis que estoy utilizando también Chroma, eh... en... de otras... eh... algunos de estos... eh... de estos import... no los necesitáis, pero bueno, si vais a instalar el fichero de requerimientos tal y como está, esto me viene de la aplicación esta que he creado para... para... la competición de Google y en ellos pues es... el... el... he usado el mismo entorno, eh... un entorno fresco eh... y en el cual uso Chroma y utilizo Face también, con lo cual... y Pinecon. con lo cual vaya que... lo que veáis que nos hace... por ejemplo, esto ya os digo que en este notebook no lo vais a utilizar, pero bueno, y alguna otra cosa, alguno de los imports de... de Landchain no lo usamos tampoco. Pero bueno, eh... si tenéis el mismo entorno que... que sacáis después de instalar el fichero de requerimientos, eh... importándolo tal y como está aquí nos va a fallar tampoco. Inicializamos la interface con... con VertexEI y con Gemini. Aquí creamos un... Retriver de... o sea, un generador de Embeddings eh... para... con el modelo... eh... Embeddings001 de... de Google. Aquí veis el objeto. Y aquí, pues... eh... solo tenemos un documento, pero si tuvierais múltiples, el proceso sería el mismo. Eh... he tomado este documento, que es el Parser Source 2, que es este documento, de las 146 páginas, y me he creado una serie de procedimientos. El primero es simplemente con la librería PY PDF Loader, pues cargamos el PDF y hace un split en páginas. Esto simplemente extrae el texto de las páginas. Tiene que ser un PDF, eh... no escaneado, a ver si... sabéis que hay dos formas de crear un PDF, o al menos dos. Una que es, tú haces una impresión, utilizas el PDF Writer, por ejemplo, o utilizas la impresora de Windows desde un documento Word. Eso te va a crear un PDF. Y otro PDF es el que sale de, por ejemplo, de un escaneo de un documento en tu escáner o de un fax, lo que llaman, lo que se llamaba antiguamente fax tu PDF. O sea, te mandan un fax y te aparece como un PDF en tu buzón de correo. Esos PDFs son PDFs, formato PDFs, pero internamente no tienen texto, lo que tienen son imágenes. Con lo cual, para esos ficheros tendríamos que trabajar con otro tipo de extractor. Primero habría que trabajar con otra serie de librerías que también, como bien sabréis, hay de ese tipo de información también tenéis disponible en el canal en los vídeos de OCR. Si tenéis interés en ese tipo de extracción de texto, hacérmelo saber en los comentarios y ya os apuntaré hacia los vídeos en los que hablo de ese tema. Bueno, con esta librería, con PYPDF Loader, lo único que hacemos es que simplemente es una clase que han desarrollado en la Launching Community para cargar PDFs y como os digo, PDFs exclusivamente, o sea, si le pasas uno con imágenes te lo va a leer pero no va a sacar texto. Este es el problema. Que de las imágenes no extrae texto es esa librería. Pero bueno, lo he dicho, esa librería que es parte de la comunidad de Launching, pues simplemente te convierte cada página, si no le dices otra cosa, cada página la va a convertir en un documento Launching. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí le pasamos las... Una vez que hemos cargado... Perdón, aquí tenemos dos procedimientos, uno que es el cargar el fichero y convertirlo en páginas documentos Launching y el segundo es añadirlo a un vector de documentos para luego importarlo dentro del vector database. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es, de cada una de las páginas que nos ha generado el load file, pues de la metadata page, dentro del objeto del documento Launching tenéis una sección que es metadata y en la cual tenéis el atributo page. Luego le paso el file name y luego la categoría. Además, añado una... a ver si os lo digo, un UID que me lo creo con la librería en hexadecimal y esto es para identificar al documento si no lo crea automáticamente Launching. Yo prefiero crearlos con esta librería y luego le pasamos a otro a otro a otro listas o son tres listas el contenido de la página extraída. Y esto me devuelve tres listas una de documentos otra de IDs y otra de de metadatas. de diccionarios de metadata. Bien, aquí lo que hago es cargamos la... digamos la... el documento. Solo hay un documento en OnlyFiles. De hecho, solo quiero trabajar con eso para este ejemplo. Y veis aquí lo que estamos haciendo. Todos los documentos, creamos otras tres listas con todos los documentos, todas las metadatas y todos los IDs. Y bueno, esto sería para... está preparado en vez de pasarle un solo fichero pues para que le pudierais pasar en un bucle todos los ficheros que tenéis en el... en una misma folder. Esto simplemente tampoco lo vais a usar porque está incluida en la lógica de aquí. OnlyFiles, como veréis, solo contiene un único fichero. si en este... en este... en la creación de este listado tuvierais múltiples ficheros pues podríais simplemente eh... incluirlos en este bucle y os haría lo mismo que se va a hacer para este único documento. Lo que hacemos es por cada uno de los ficheros en la lista creamos el path final del documento lo pasamos por el load que aquí en pages vamos a tener todos los documentos que me ha generado PY PDF Loader y una vez que que hacemos eso lo pasamos al GetDocuments GetDoc to AdVector para obtener la lista de documentos de ese... o sea, un documento por cada página el ID de ese documento y la metadata de ese documento. Una vez que hacemos eso pues si tuvierais múltiples ficheros pues en el documents and scroll en el metadata and scroll y en el IDS and scroll pues iríais agregando todos los documentos IDS y metadatas que extraéis de los documentos que tengáis en vuestro OnlyFiles en vuestro path ¿de acuerdo? En mi caso mi path es docs y como veis solo tengo un documento. bien como veis aquí solo me ha cargado uno que se llama este es el print que tenemos aquí load file parse source 2 con 196 páginas y con 100 y crea 196 documentos si haces y le echas un vistazo al 1 pues sabéis que tiene aquí podemos hacer un imprimir lo tenéis documents all esto es el texto que me ha extraído de la página 1 si nos vamos a la página 1 esta es la la 1 ahí la tenéis y debería acabar pues currency por lo que estoy viendo exactamente lo acabo aquí luego lo que vamos a hacer es ya creamos todos los documentos con todos los documentos una vez que habéis iterado a través de todos los documentos habéis creado los documentos landchain lo que vamos a hacer es utilizando el método frontex de de la librería face del vector store face le pasamos en el textos todos la lista de documentos en la en embeddings la lista de embeddings en metadatas los metadatas y los id todos los id y esto lo que me va a hacer es cargar todos estos ficheros crear los embeddings con mi embeddings retriever que como recordaréis es el modelo 001 embeddings 001 de de Gemini y una vez que ha hecho eso te ha cargado el documento en la te crea el embedding y te crea el documento con su texto su embedding su metadata y su id una vez que ha terminado el proceso pues tenemos un total de 196 documentos en la base de datos en la base de datos de vectores o en el vector store y aquí lo serializamos a disco una vez realizada disco lo cargo de nuevo con lo cargo en otro objeto face local folder pad embeddings embeddings retriever esto es para ahora vamos a crear un objeto y le tenemos que pasar el embeddings retriever para que cuando hagamos queries con una con un texto o el LLM o launching en este caso lo utilice para enriquecer el prompt que le mandaremos finalmente a Gemini para contestar las preguntas pues necesitas el embeddings para que el texto que le has pasado de prompt la pregunta que quieres hacerle al modelo en referencia a tu texto pues pueda codificarla hacer un embeddings de ella y luego pueda la base el vector store hacer una similaridad o cualquier otro de los algoritmos que esté usando por defecto cosign similarity y busque cuáles son los documentos más similares a esa a esa prompt o a esa pregunta que le estás haciendo le damos un índice un index name y esto caso de que estéis trabajando en el local os va a exigir el tener el tener lo que hacer y también si estáis trabajando en un notebook miramos a ver el número de documentos para verificar que es lo mismo que hemos salvado y ahora bueno pues aquí hacemos una simple prueba main details y te devuelve cuatro documentos como veis los documentos que devuelve aquí estamos devolviendo estamos usando uno de los métodos de búsqueda similarity search with relevance score le pasamos la query que solo es simplemente main details y te devuelve cuatro por defecto te devuelve cuatro concurrencias y te devuelve también un score de similaridad con respecto a la query que le has hecho entonces ahora lo que vamos a preparar es el objeto de br driver el cual le vamos a pasar simplemente esto es para filtrar sobre qué documento quieres hacer la búsqueda esto si tuvieras múltiples documentos pues sería un parámetro a pasar a tu aplicación y luego también aquí le pasamos el número de documentos a retornar esto esta configuración es bastante importante ya que con el filtrado tú puedes hacer muy concreta tu búsqueda si en la metadata de tu documento pues estás introduciendo una serie de tags como es el fichero puede ser el contenido o el tema o alguna serie de cosas luego vas a poder digamos seleccionar un subconjunto de todos los documentos que tienes que tienes en el en el en el dev store y de esa manera será muchísimo más eficiente la búsqueda luego creas el el modelo como se dice un objeto chat google generative di con tu modelo y las credenciales que hemos definido arriba por la parte del unchange importas el conversational retrieval chain el cual simplemente vas a crear un objeto que también contiene un llm o sea que las las queries que vas a hacer al llm digamos que están sustanciadas o están a ver si lo explico son de una forma inteligente no se están dirigidas por el propio llm que va a buscar la información al al vector store de lo que más le interesa con lo que le devuelve esos documentos que veis aquí retúne source documents esos documentos que que devuelve el vector store van a ser usados como contexto que se añade al a la pregunta original y son mandadas de nuevo al mismo modelo para que con lo que ha retornado los documentos que ha retornado de tu vector store y pueda contestarte la pregunta que que habéis hecho al modelo entonces vamos a inicializar de una forma manual el tema de la history del chat para que le puedas ir haciendo preguntas sobre la misma empresa no aunque este documento sólo va de una empresa esto es bastante importante si tienes un documento que habla de múltiples cosas entonces para que no pierda el hilo de lo que estás haciendo porque como bien sabéis estáis interactuando de forma síncrona con la sdk entonces tú le haces una llamada si no le pasas la historia de lo que has hecho anteriormente pues el modelo si le haces una segunda llamada para él es una nueva llamada de cualquier otro usuario al que está atendiendo en el mundo entonces pues lo que hay que hacer es introducir en este caso el objeto chat history que viene en la en el propio mecanismo de invoke en el propio método de invoke de la chain y en el cual esto se lo pasas es un template en el cual le vas a pasar la cuestión que es el query y y luego la historia de lo que ha pasado anteriormente en este caso la historia está vacía y lo que va a hacer aquí ahora el esto es tomar a tu prom con tu prom este prom hará una búsqueda en el vector store se retornarán una serie de documentos y esos documentos en conjunción con este prom se mandarán al lm y con eso el lm que te dará una respuesta vamos a a cargar de nuevo esto si os fijáis aquí le estamos preguntando una serie de datos eso está en la página 1 y si os fijáis ahí lo tenemos aguas construed límite sonate kingdom número bla 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 primary address accounting dates confirmation statement no sé dónde estaba esto confirmation statement aquí como veis ahora cargamos en la historia y le preguntamos management details por quién está manejada y cuál es el email y os lo dice aquí is managed by caroline mac bla 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 y si os fijáis en el documento management details managed by caroline mac parlant y su email hacemos una segunda pregunta cargamos aquí pasados nombres de la compañía y ahí las tenéis esto creo que también está en la página no este no es perdonar es el pastos pasados los tenéis aquí y las fechas y lo último ya bueno podríamos seguir hasta que nos aburriéramos y aquí le pasamos todos appointment board positions que es otro de los creo que esto aquí lo tenéis incluso está tomando los pastos no no tenéis por qué hacer la información aquí solo lo he hecho de esto no tenéis por qué preguntarle de forma secuencial a la secuencia de las páginas le podemos preguntar una cosa cualquiera de cualquier página simplemente aquí estoy pues bueno como he ido haciendo el vídeo he ido preguntándole cosas que se me han ocurrido y para que veáis que el el EDM una vez que le cargas la historia es capaz de pues extraer la información que tú le estás pidiendo simplemente guardando la historia de lo que le has pedido y y como se dice y utilizando el vector store para la información que que sobre la que quieres sobre la que quieres saber información esto sería otra otra de las formas de extraer información de documentos bueno aquí es bastante dirigido pero ya os digo de esto tenéis varios ejemplos en el canal también hechos de con otros temas con las mismas herramientas prácticamente puede que no utilice Gemini en esos casos utilicen OpenAI o Cloud u otro modelo pero el fundamento hay una serie completa de vídeos de con Lanchain de todos los tipos casos de usuario y múltiples vídeos sobre cómo hacer Rack entonces si queréis saber algo en concreto también lo he dicho hacérmelo saber y ahora nos vamos a la parte 3 que es un Orchark ¿no? un Organization Chart aquí pues veis que hay una una configuración de una empresa que simplemente pues tiene está aquí han pasado pues una serie de cómo está organizada la empresa en tamaños bueno esto también lo he dicho es una información pública o sea que no estamos incurriendo en nada extraño entonces podemos ver queremos saber vamos a utilizar las propias imágenes en este vídeo para utilizar en los vídeos anteriores hemos utilizado bueno en el primero cero soft prompting en el segundo es más bien es una aplicación Rack con una aplicación de query Q&A más que más que un prompt y ahora aquí vamos a utilizar few soft prompting para 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 interrogar al 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 Organization Chart bueno toda esta parte de aquí es la misma utilizamos el mismo modelo y ahora lo que vamos a hacer pues es voy a crear un par de ejemplos de la información que quiero sacar he tomado una parte del gráfico y le digo pues que esta empresa o sea primero lo cargo simplemente lo cargo con el con el pillow cargo estas dos imágenes que las voy a hacer van a servir de ejemplo y esta es la tercera imagen que es sobre la que voy a hacer una cuestión entonces luego preparo los prompts los prompts significan que de esta imagen me da este resultado quiero que me saque el nombre de la compañía y que posee las dos compañías que están por debajo con estos porcentajes como veis en la primera es Diligent Wars Limited y Owns Diligent Holding PLC con este porcentaje y Diligent Sugar Corporation con este porcentaje que es exactamente esto podríamos preguntarle también el país etcétera y algún otro dato más en el segundo ejemplo exactamente lo mismo Thimpact Industries Owns Company B y Company D 100% de cada una de ellas y es lo mismo bien estos son dos prompts que cada uno de ellos son el output de lo que yo quiero que saque de la imagen 1 y de la imagen 2 y ahora le paso una imagen 3 creamos una generación una configuración de generación creamos una lista de contenidos el ejemplo la imagen 1 el PRON1 la imagen 2 el PRON2 y la imagen sobre la que quiero sacar el contenido vamos a ejecutarlo todo de nuevo para que veáis que esto funciona entonces una vez esto le pasamos al modelo en este caso como veis estamos usando el GEMINY 1.5 PRO este es el modelo de 2 millones de parámetros de tokens de contexto y simplemente pues se lo pasamos ya nos ha respondido y ahí veis BRADAS NORTH CORPORATION o SERVICE CORPORATION IC IND y con un porcentaje 16,66 que es exactamente lo que tienes en la imagen y bueno esto simplemente pues me he creado un sí exactamente un diccionario para que se viera un poquito mejor pero vamos en principio es como veis aquí es bastante más complejo el tema este último que hemos hecho porque estuve hecho pruebas con todo el propio el propio o sea pasándole todo el gráfico y bueno la verdad que saca información pero todavía bueno el modelo puede ser muy bueno cualquiera de ellos estas pruebas la idea la idea era sacar por ejemplo pasarle hacer un Fuse of Prontine aquí y pasarle como final todo el documento y que sacara todas las relaciones desde la Dilligent Boards Limited que es lo que digamos owns directamente que es lo que posee de forma directa y luego cada una de ellas o sea hacer una descripción de todo el árbol esto de momento no lo he conseguido ni siquiera con el Fuse of Prontine porque bueno es bastante complejo entonces pero bueno es una primera aproximación quería enseñaros esto con unos ejemplos sencillos hay que entender también las limitaciones esto bueno habrá cosas donde los modelos pues sean super eficientes en otras pues están todavía perdón he tenido una interrupción bueno lo he dicho que los modelos también tienen sus limitaciones y quizás pues siendo un poco más ingenioso pues podríamos digamos intentar o crear quizás con alguna técnica de computer vision el poder hacer que al final obtuvieramos lo que toda la información de esta imagen lo veo complejo pero no os voy a decir que imposible pero complejo en un solo go en un solo shot incluso utilizando Fuse of Prontine lo veo complicado pero no os digo que no se puede hacer sino que sería bastante laborioso y quizás se va de los límites de los que os quería enseñar en este vídeo la idea del vídeo como os lo decía en la presentación era hacer Fuse of Prontine perdón multimodal Prontine y extraer información o hablar con nuestros documentos usando Gemini lo he hecho también esto las pruebas con GPT 4.0 y con Cloth Cloth3 el Sonnet y funciona con todos exactamente igual o sea aquí no me decanto por ninguno yo uso bastante más el Gemini pero bueno los tres funcionan perfectamente que no he probado todavía en este caso es el Lama 3405 para este caso porque si no me equivoco no es un modelo multimodal es un modelo puramente texto y no podríamos trabajar con imágenes yo sigo pensando que por aquí es por donde tiene que ir el tema los modelos de texto quedarán embebidos en los modelos multimodales y más tarde más temprano solo habrá un tipo que serán de este de este tipo a no ser que queramos un modelo muy especializado en una cosa muy concreta que pueda ser texto imagen o alguna cosa y queramos un modelo más pequeñito porque necesitemos que corran un hardware más pequeño y no o no podamos usar un servicio SaaS como el que estamos utilizando vía una SDK en Google en Microsoft en OpenAI o donde sea y bueno pues eso es todo espero que os haya gustado os haya servido de utilidad y que bueno os habrá una serie de de caminos pues para poder utilizar toda la información que tenéis en vuestros documentos o vuestra compañía y les podréis bueno podréis utilizarla de una forma más mucho más eficiente agilizar los procesos bueno se abre como sabéis se ha abierto una una grandísima ventana de oportunidad para miles de cosas miles de procesos en todo el mundo con el uso de los LLM y bueno pues en el tema de automatización van a ser fundamentales el y sobre todo usarlos correctamente con cualquier tipo de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición lo dicho espero que os haya gustado y valido y si es así pues como os digo siempre darle un like suscribiros al canal compartir hacer comentarios y todas esas cosas para ayudarme a crecer en YouTube venga un saludo hasta pronto